Ni los dejaron presentación en el cuadrilátero, bienvenidos sean amigos aficionados al auditorio profesor Manuel Bonilla en Manzanillo, Colima. Estamos felices de poder servirles. Mientras vemos como... Caray, este mini abismo negro no quiso ser menos que el grandote. Y anda repartiendo candela. Así que después de haber estado en Pachuca, aquí tenemos. Ahora nos sentimos con el privilegio de servirles en Manzanillo, Colima. Después vamos León, luego Monterrey, no Saltillo y Monterrey, no 21-22 compadre. Exactamente compadrito, ahí estaremos saludando a toda la gente de la Sultana del Norte, a la gente de Saltillo. La verdad es que estamos muy contentos de lo que ustedes amigos aficionados han logrado. Porque el éxito no es de los luchadores, no es solo de la televisión, es de ustedes. Gracias por su apoyo y por su cariño. Aquí viene mini abismo negro, es Viper. Los Vipers están mejor que nunca. ¿Quién lo iba a decir? La gente apostaba doble contra sencillo para los Vipers en su contra. Sin embargo, los momios se han movido de tal forma que ahora los Vipers están en lo más alto de la popularidad. Aquí conectan bien contra Octagoncito, pobre Octagoncito. La verdad es que nunca pensó. Se enoja con el tirantes. Se enoja con el tirantes y nunca pensó lo que le iba a ocurrir a Andrés. Los Vipers son una aplanadora, son hombres que llegan a apabullar contra todo el mundo. No es para tanto, no es para tanto. Por favor, ve lo que es eso. Porque no les han dado el espacio. Deja que le den el espacio a Octagoncito. No me vengas por el exos, ¿cuál espacio? Va a ser otra cosa. Lo que pasa es que hay que empezar a pedir féretros para estos mini técnicos. No, no, no. No creo que su salea salga viva. Después de la demostración de villanía, de felonía que están haciendo los luchadores Vipers. Honestamente es otra generación de luchadores. Es la nueva generación. La nueva generación, exactamente. Los Vipers somos la nueva generación. No hay igual. El siglo XXI está preparado para recibir a la nueva generación que somos Vipers. Y ya que hablábamos de féretros, hay que darle nuestro más sentido pésame a los que andan perdiendo máscaras por business. Sí, oye, qué pena me dan, eh. Ven un Julián. Era hasta anunciada, ¿no? Que le iba a perder. En Las Vegas apostaron 600 contra uno que le iba a perder. Y ahora que están manejando que una parca contra un Trompudo Salgado. Un Arlequín. Trompudo Salgado, sí, a pie roto, hombre. Ajá. Para ser más claros, en Nuevo Laredo la va a perder la parca porque también va a perder el juicio. Entonces le quieren sacar un billete. Vámonos por lo pronto. Bueno, pues vámonos entonces. Vámonos, Arturo Rivera. Y aquí está Octagoncito. El público así lo quería ver. Ya está regresando. Después de que fueron madrugado, antes de sonar el silbatazo. Pero eso, ¿qué importa? Octagoncito le gustan los retos. Le gusta remar contra la corriente. Es más alto mini abismo negro. Pero él no ve tamaños. Perfectamente el reglete y la quebradora. Ahora la parquita en otro ángulo. Haciendo ya las cosas bien hechas los técnicos. Se tardaron, es cierto. Pero ahí está ya también la respuesta del público. Que los está apoyando. Que les dice, venga. Venga, luchadores técnicos. 206 huesos en movimiento. Y qué forma de moverlos. Bien por la parquita. La parquita ya está en el ritmo de Octagoncito. Y así, ¿quién los va a parar? ¿Quién les va a ganar? Podrás decir Misa, mi querido Jesús. Pero nadie, nadie para estos luchadores técnicos. Ni los Mipers, ni los Brighters. Es mejor que te calles. Es mejor que te calles. Porque mira lo que estamos viendo. Es algo que no puedes narrar. No tienes argumentos para decir. La forma en cómo aplanan los Vipers en contra de Octagoncito. Mira, falló Octagoncito. Pero lo conecta. No, no me importa lo que haga Octagoncito. Octagoncito está muerto. Está muerta la parquita esta que se ponga a cantar con los Panthers. Porque no sirve contra los Vipers. Aquí está en problemas. Pero mira, ¿sabes qué? Esto hace falta mucho más que esto que estamos viendo, Arturo. Para vencer a los Vipers. Pero muchísimo más. O sea, es como... Como rasguñar a un tigre. No les es nada. Que es una raya más para un tigre. Para nada. Aquí por lo pronto, Miniavismo Negro. Dando Candela con Octagoncito. Vamos a ver. Ah, le dio patadas y lo tumba. Pero no pasa nada. Mira, le dice Miniavismo Negro. Esas nos traemos. Vámonos y vean. Tuvo que emplear muchos recursos. Octagoncito. Oye, ¿Pentagoncito será rudo o técnico? Ya no sé. Yo ya no sé. Por eso de que Pentagón ya ahora es técnico. Pues ya no sé. La verdad es que los Brennan lo convencieron por un billete. Ya me entendí muy bien. No, ¿cuál billete? No, no es cierto. Me dieron 10 dólares para pasarte a otro lado. Si los técnicos son millonarios, hombre. ¿Cómo 10 dólares, por favor? Deuda. Son nombres de letras. Dime la letra de la tele. Mira nada más. ¡Ah! ¡Qué manera de desducarlo, vientos, compadre! A la one. A la two. A la one. Two. Three. Solamente dos. Quedó en dos. Pero mira. Es para agasajarse. De esta forma. Aquí viene la parquita. See you later. Super navigator. Venga. Uno. Dos. Tres. Venga, tirantes. Cuéntele. Es que no se sabe si fue dos o tres, ¿no? Fue tres o tres, ¿no? Pero no lo suspendió. Fue tres. Correcto. Gracias por sacarme de esa duda. Bueno, pues vamos a ver. Ahora octagoncito. Vamos a ver que bien se lo lleva con este puente olímpico. Va a ser uno, dos, tres. Tres. Le pasó trabajo al tirantes. Pero finalmente cuenta los tres. Ahora aquí tendrán que resolver el crucigrama. Exactamente. Pero ve cómo lo hace Abismo Negro. Mini Abismo Negro. Lo ponen entredicho al disque campeón. Otro suplex. Otro toque de espaldas. Doble. Doble. Teleto. Venga, Mini Abismo Negro es el mejor que hay. Mini Abismo Negro y Mini Electro Shock son para mí los mejores. Nada más. Que se equivoquen. Ándale. Ándale. Que se equivoquen. Era lo que estaba buscando octagoncito. Ahora tiene la posibilidad. Vamos a ver si la aprovecho. Y ya está rendido. Entonces fueron dos nada más. ¿Ves? Sí. Entonces nada más fueron dos. Y aquí ya puede venir. Puede venir el desenlace. Octagoncito. ¿Qué es lo que va a hacer? A la tercera. Mortal hacia atrás. No encuentra más que la lona. Está fallando. Esto lo está aprovechando. Mini Abismo Negro. Ahora le cambian la situación al luchador técnico. Pero también está fallando. Así que se nivelan las cosas. Nuevamente Octagoncito. Que bien lo teje. Lo lleva. Y ya le colocó las espaldas planas. Uno. Tirantes cuéntale. Cuéntale Tirantes. No. Cuéntale. No le cuento. Tirantes. No. No hay espaldas planas. No hay. Sí hay espaldas planas. ¿De Octagoncito no? Sí. Para mí sucedió lo mismo que con la parquita que levanta las espaldas. Oye. La parquita se metió. ¿Por qué no lo consignaste? Espérame. El Tirantes está muy cerca. El Tirantes me vale. ¿Por qué no dices tú que la parquita entró de manera ilegal? ¿Por qué no anulan esta caída? Esto es un robo, por favor. Que se lo lleven al comité de competiciones de la FIFA. Pueden decir muchas cosas. Muchas cosas. Pueden decir. Esta primera caída se acabó y ganan los técnicos. No. Eso te lo puedo adelantar. No hay problema. No hay duda. Y yo la quisiera ver nuevamente la repetición. Aquí está. Este es el momento de la parquita. Estaba padeciendo. Ah, cómo lo bajan. Aquí ya rentían a la parquita. Vamos a ver. Uno. Mira. Uno. Dos. 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 Arturo si da tres. Arturo si da tres. Si fueron tres porque yo observaba la imagen a ver si levantaba la espalda, pero no. Entonces hay ilegalidad. Pero luego la partita se mete. Ahora interviene en minicicosis y ya lo habían rendido. Entonces digo, no. Ahora resulta. No te quejes. No te quejes. No. Mira aquí. Mira. Uno. Dos. Dos. Tres. Y se tardó, pero todos los años el tirante. Se tardó como la quincena se tarda. No es cierto. Sí, hombre. No. Mira, esta gente aquí le va a los Vipers. Psicosis y el señor Cibernetto. No, le van. Son los luchadores. Dile, señor. Son los luchadores. No, no, no. Estos jóvenes le van a los Vipers. Mira, ve esto. Esto, Miriam. No encuentra nada. Mira, no encuentra nada. No encuentra nada. Y la culpa la tiene Octagoncito porque tenía que estar ahí para recibir a mi abismo. Porque se quitó. Ay, nada más eso me faltaba. No sabe reconocer. Compadre. Que duele perder. Los Vipers son mejores que estos payasos. Son los payasos. Ah, no, ¿verdad? No. Bueno, payasos, Octagoncito y la partida. Hay que esperar otra caída, ¿no? Porque sí la sufrieron los luchadores técnicos. Eso es evidente. Y quizá por ahí... Ah, caray. Déjenme ver. No, pues. MP. Pues, ¿sabes qué? Que solo porque entró la parquita que ya había perdido, ¿eh? Eso queda muy claro. Hola, hola. ¿Cómo están? Mira nada más qué público tan hermoso aquí en Manzanillo. Bueno, pues. ¿Qué qué estarán fraguando? Sí, cachetaz, guajoloteras. Simple y sencillamente. Mira, se mofa. Se mofa de lo que es. La parquita bailando y le da en la segunda caída esta tendida inicial que, como dirían los entendidos, Dios guarde la hora. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda caída. Vamos a esperar porque ya los técnicos están al frente. Y esto quieren terminarlo rápido. Los técnicos tendrán que apresurarse. ¡Ah, tirantes! ¡Tirantes lo que me faltaba! ¡Ay, tirantes! Y se ríe. Es un cínico. Es un cínico, ¿eh? No lo metes. A ti te fíen. No sé si a mí me fíen. O venda piñas, pero no, no, no. Abusa el tirantes de su autoridad. Ya, mejor cállate. Acábatelo, a ver, luego a ver con qué. ¡Ay, tirantes! Todo el público se mete con él porque es un descarado. Un descarado el tirantes. Ahora... Se lo ofendí, disculpa. Váyase usted, compadre. Va a echar a perder la lucha el tirantes, ¿eh? Mira, cállate, por favor. Cállate. Solo así ganan ustedes. Cállate, por favor. No me hagas enojar. Si están los Vipers, estoy muy nervioso. Porque son mis muchachos. Entonces sube el ring. Para que les des consejos. No, no, mira. O para que luches. Si pudiera, lo haría. Pues hazlo. Pero no. Mi trabajo es señalar lo que están haciendo. Mira la partida. Y ellos saben lo que hacen. Yo ya les di instrucciones previamente en el vestidor. Les dije... Huesito de pollo a la cuatro. Huesito de pollo a la cuatro. Y aquí viene... ¡Adiós, Nicanor! Cuidado, esta parquita. Esta parquita. ¡Huele, adiós! ¿Qué lucha estás viendo? No, espérame. La parquita se puso más vivo que yo. Pero no importa. La gente puede gritar lo que quiera. Pero cuidado, los Vipers están sobre la plataforma. ¡Ay, vuelven a sorprender! Para que veas. Para que veas. De que son capaces esta parquita. ¿Quién lo para? ¿Quién lo detiene? Cicosis, cálmate. Cálmate, Cicosis. Mini Cicosis, cálmate. Tú sabes que las cosas son así. Aquí viene el mismo negro, mi querido compadre. Este salto del tigre se lo enseñó. Se le enseñé yo. Eso. Así como cuando saltas el estacionamiento a tu domicilio. Inefectivamente. Llegan horas impropias. Por lo pronto tenemos. A ver, don Andrés. Sí, claro. Estamos viviendo los momentos, parece, de reacción de los Vipers. Aquí viene. Nada, que reacción. Bien. Muy bien. Muy bien. Para la calidad ruda. Esto fue nada más una muestra de lo que pueden hacer. Aquí lo espera. Y ahora sí le salió. Octagoncito. Malaya la hora, como dijera todo mundo. El empellón. Vamos a ver, vamos a ver la salida. La salida. Mira, ve esto. Octagoncito. Se pasó, se pasó. Pero que lance, suicida Arturo. Que lance, que lance. Que forma, que forma de interpretar la lucha. No cabe duda que la lucha libre es una magia. Que hay, que hay atrás de esas máscaras. Aquí lo va a azotar, lo va a azotar, no. No. Pero mira, otra vez octagoncito. Vaya forma de desquitar su sueldo. La forma de ir. Tiene que contar dos, tres. Caral. Tres, tres. Se llamaban. Se llamaban los rudos. Casi, casi. Mini abismo negro. Tiene que rendirlo. Pues los van a rendir. Lo van a rendir. No lo creo. Lo van a rendir. Son dos, eh. Y señalo. Apuesto a este micrófono que tengo aquí. Que no lo van a rendir. Mira, ya se metió el tirantes. Pero es que dos contra uno no se vale, Andrés. Estoy de acuerdo, no se vale. ¿Qué pasa aquí junto conmigo? Se metió Mini Psicosis. Se metió Mini Psicosis. ¡Ah, caray, compadre! Aquí vienen los Vipers. El Mosco. Misteria. Maníaco. Todos los Vipers, excepto Cibernético, aparece. ¡Qué bárbaro! Mini Psicosis fue por los grandotes. Para que los auxilien. Pues así como hay auxiliares en contabilidad. Descalificó ya el tirante, Arturo. Pues sí, normal. Ya le habían ganado a Mini Psicosis. Los Vipers somos esto. Estos somos los Vipers. Y aquí viene Octagon. ¿Qué? Octagon. ¿Qué? Parece que trae reumas. Mira. Nada más. La fuerza de Octagon. La fuerza. La fuerza de Octagon. Octagon grandotototototote. En plan grande. Así se habla. Así se habla. Pero aquí viene Cibernético. Venga mi Musclemon. Mi Muscleboy. Aquí viene Mini Sibber. Super Ciber. ¿Qué Mini Sibber? Ese Mini Sibber debe andar chachalaco. Aquí se viene Ciber. Maxi Sibber. Y llega para poner orden. Porque es el líder. El líder de los Vipers. Ahí está. Y dice, mira Octagon. Ni te metas. Ni te metas Octagon. No, porque te voy a partir la cara. Te la voy a partir por la mitad. En 14. En 14 partes. Y cuando las cuentes no vas a encontrar nada. Ya, 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 ya. Estos son los Vipers. Los Vipers. Venga. Los Vipers. Los Vipers. Los Vipers. Los Vipers. Señoras y señores. Estos son los Vipers. Ahí sí. Ustedes la traen. Son los mejores. Y los mejores están en Televisa.